de la vía que comunica Medellín con la costa atlántica, donde esta semana el ELN incineró cuatro vehículos de carga que se movilizaban a la altura del municipio de Valdivia. La situación llevó a las autoridades a extremar las medidas de seguridad. Luego de la quema de cuatro vehículos de carga en la troncal a la costa, el temor se apoderó del gremio de transportadores, quienes ahora deben ser escoltados para transitar por la zona. Están haciendo unos cierres momentáneos para hacer unas verificaciones en acompañamiento con la policía de tránsito. En la zona también han sido instalados varios puestos de control en conjunto con el Ejército Nacional. Lo que tenemos es dispuesto tres cuadrantes viales sobre la zona. Esperamos que con la articulación que tenemos con nuestro Ejército Nacional, poder evitar y contrarrestar cualquier actividad terrorista por parte del ELN en esta región del departamento. Como consecuencia de los ataques, algunos transportadores han optado por no transitar en horas de la noche por la zona, lo que está retrasando la cadena de suministro de las compañías dueñas de las mercancías. Entre los delitos con mayor afectación a la ciudadanía se encuentra el hurto. En Colombia, el área metropolitana de Medellín, esta modalidad delictiva ha registrado un aumento considerable. Elementos como celulares, relojes y cadenas son los más apetecidos por los delincuentes. La modalidad de fleteo es una de las acentuadas en el Valle de Aburrá. Según la policía, en muchas ocasiones los ladrones han sido capturados hasta sin armas de fuego. En la metropolitana de Aburrá tenemos un incremento del 6% con 848 casos más. Igualmente en la ciudad de Medellín tenemos 790 casos más, que es un 7%. Las comunas en las que más se presentan con frecuencia este tipo de hechos son la Candelaria, Laureles y El Poblado. Sin embargo, según las autoridades, las cifras son bajas en comparación con la media nacional. La media nacional está cerca del 18-19% el hurto, pero pensamos que con algunas estrategias que podemos lograr reducir precisamente este delito. Reducir o eliminar el factor oportunidad, alertar y denunciar los hechos y delincuentes son determinantes a la hora de combatir este tipo de delitos que en un gran porcentaje afectan al ciudadano de a pie.